¿Qué cosa parece segura pero en realidad no lo es? Pelusa de secadora. Limpien los conductos de ventilación de sus secadoras, gente. Cuando estoy acampando y necesito encender un fuego con una sola chispa, uso pelusa de secadora. Ir en un coche sin un reposacabezas en el asiento. No es solo una almohada para la comodidad. ¿Cuál es la consecuencia de no hacerlo? Te dolerá de todos modos, pero al menos tu cuello no se irá hacia atrás, porque el reposacabezas te lo impide. Todo el mundo debería saber que los retos del taipo eran inseguros, pero el más inocente era el reto de la canela. La canela en polvo no se mezcla con el agua, así que el reflejo instantáneo del cuerpo era toser para deshacerse de esta sustancia desconocida, pero la inhalación de aire para toser podría hacer que inhalaras la canela en tus pulmones. Y esto podría causar daños graves o incluso la muerte si es lo suficientemente grave. Un adulto me retó a esto cuando tenía como 11 años. Por supuesto que lo hice. Aspiré la canela y tosí y vómito durante 20 minutos. Ninguna cantidad de líquidos ayudó y honestamente pensé que iba a morir. La persona que me retó se rió todo el tiempo. Fue muy cruel y como adulto ahora, no puedo ni siquiera imaginarme desafiar a un niño a hacer eso. ¿Usar un cuchillo sin filo en lugar de uno afilado? Realmente me gusta esto. Parece tan seguro. Bueno, no está afilado, así que no cortará tan fácilmente. Pero es muy peligroso porque tienes que presionar más fuerte y tienes mucho menos control. Los cortes con un cuchillo sin filo también son bastante terribles. Mitad herida por aplastamiento, mitad herida por corte. No pongas los pies en el salpicadero de un coche cuando vayas en el asiento delantero. No importa si llevas el cinturón de seguridad, tus rótulas te atravesarán el cráneo si tienes un accidente. Lo hacía todo el tiempo cuando era más joven. Ahora quiero gritar cada vez que lo veo. Aunque tus rodillas no te atraviesen la cabeza, tus fémures y caderas serán más o menos irreparables. Hacer enojar a un extraño. Nunca se sabe lo locos que pueden estar, o si tienen un arma. Muérdete la lengua. Apenas toco la bocina en la carretera cuando me enfrento a un mal conductor o a un peatón, me aterra la rabia en la carretera. La agricultura. Todo el mundo piensa en pastos bucólicos, bonitos graneros rojos y lindas criaturas corriendo por ahí. Pero la agricultura es la sexta ocupación más peligrosa en los Estados Unidos. Por encima de las fuerzas del orden, los bomberos, los trabajadores de las líneas eléctricas y los trabajadores del hierro. La mayor parte de las muertes en la agricultura se deben a accidentes con la maquinaria, pero las muertes por almacenamiento de grano también son elevadas. Si un agricultor se cae, por ejemplo, en un contenedor de canola, se une hasta el fondo y se asfixia con bastante rapidez. Así como los desafortunados que caen en pozos de estiércol de cerdo y se ahogan en la meuda líquida. Los animales de granja también matan a muchos agricultores. Porque un hombre de 82 kilos no tiene buenas probabilidades de enfrentarse a una vaca de 900 kilos. Además, nadie habla de las muertes relacionadas con la salud mental, la agricultura es increíblemente estresante y las muertes por suicidio en la comunidad agrícola están aumentando constantemente. Una de las peores cosas es lo aislante que puede ser el trabajo, especialmente fuera de las cosechas. Y lo aislado que está todo en general, realmente, hace difícil reaccionar durante cualquier tipo de emergencia. Mi euda, mi abuelo murió a los 61 años de un problema cardíaco que de otro modo sería tratable, porque una ambulancia tardó 40 minutos en llegar. Cajas fuertes. Te crujen los dedos si no tienes cuidado. Honestamente me pongo nervioso al cerrar la caja fuerte en el trabajo. Si se me queda un dedo ahí, tardo dos minutos en volver a abrirla. Y eso si tengo la habilidad de meter la llave en mi código. Toallitas húmedas. Pueden agruparse en grandes bolas que obstruyen el desagüe o, lo que es peor, causan problemas en las tuberías de la ciudad. Hemos limpiado una estación de bombeo. En el fondo de un silo de 30 pies había un pastel hecho de toallitas, tampones y condones. Esta torta era tan densa que una persona podía pararse sobre ella. Esto obstruía las bombas del fondo de los silos que, en el peor de los casos, se desbordarían al río adyacente. Deja de tirar cosas estúpidas por el poto retrete. Parque de atracciones. Si soy honesto, las atracciones de feria, uno pensaría que son seguras. Están rodeadas de mucha gente, así que si algo sucediera la ayuda estaría allí de inmediato. Y hay todas estas precauciones de seguridad. Pero la cantidad de cosas que han ido mal con demasiada frecuencia es aterradora. Cuando era adolescente, me quedé atascado en una rueda de la bruja en una feria. Se cortó circuito y se atascó en la posición de encendido. Funcionó durante media hora, tal vez 45 minutos, antes de que se dieran cuenta de lo que estaba mal y consiguieran que se detuviera. Funcionó a toda velocidad en un ángulo de 45 grados durante todo el tiempo. Nunca he estado más enfermo en mi vida. Mis amigos me llevaron a casa, y no pude caminar hasta la puerta de mi casa. Me acosté en el patio trasero vomitando. Mi madre me gritó porque pensaba que estaba borracho, pero mis amigos le explicaron lo que había pasado. No volveré a subirme a otra atracción de giro. Jamás. Trabajé con un tipo que nunca se subirá a esas atracciones. Dijo que estaba en mecánica en la escuela secundaria, y también tomó un curso de mecánica de la universidad. Dijo que cada proyecto que la clase hizo siempre había algunas partes que se habían olvidado. Piense en cuántas veces se desmontan y se vuelven a montar esas atracciones. Bisonte. Como los animales salvajes de aspecto de vaca grande. Crecí alrededor de ellos y veo demasiados turistas en hielo estoundiendo a tomarse una selfie con uno. Esos grandes hijos de pota te matarán sin pestañear. Había un tipo acercarse a un gran macho, llevando a su hijo seguido de cerca por la madre con una cámara. Sinceramente, parecía que pensaba colocar al niño sobre su lomo para hacerse una foto. Afortunadamente el bisonte se alejó. Rampolines. La sociedad caradiense de pediatría advierte que no se deben comprar para que los usen niños y adolescentes. Mi padre hacía firmar literalmente a los padres de los amigos una renuncia antes de permitirles estar en nuestra cama elástica. Mi padre también lo hacía. Mucha gente pensó que estaba loco, pero siempre me pareció prudente teniendo en cuenta lo fácil de que es demandar en Estados Unidos. También tuvimos una experiencia en un país extranjero, donde una niña vecina, de unos 8 años, se rompió el brazo al caerse de nuestro trampolín, y sus padres la hicieron venir después de que le pusieran una escayola en el brazo, y le hicieron pedir disculpas por haberse caído de nuestro trampolín. Entonces los padres también se disculparon profusamente, como si su hija, con su torpeza y desgracia, hubiera avergonzado a toda su familia y a todos sus antepasados. Una vez que mi padre se recuperó de la conmoción, le envió flores y una tarjeta para que se mejore. Interactuar con un oso hormiguero gigante. Sus garras pueden matar a un jaguar sin mucho problema. Navegación. Soy mecánico de barcos, pero no tenía mucha experiencia en navegación antes de empezar a trabajar en ellos, y me peñó bastante desprevenido descubrir lo peligroso que puede ser. Todo el mundo piensa que la navegación es una actividad familiar idílica, y normalmente lo es, pero hay una cantidad asombrosa de cosas que pueden salir mal en el agua y dejarte tirado o algo peor. Hay objetos sumergidos, como formaciones rocosas y troncos, que pueden hacer que salgas despedido o que tu barco se hunda. Es bastante fácil olvidarse de un tapón y hundir la embarcación, ocurre con frecuencia. La mayoría de los propietarios de embarcaciones no tienen ni idea de cómo manejar una embarcación de forma segura o incluso competente, es más complicado de lo que crees, se necesita algo de experiencia y técnica, el abuso del alcohol entre los navegantes está muy extendido. A menudo la gente no respeta las medidas de seguridad básicas, como los chalecos salvavidas y las cuerdas de seguridad. Si te encuentras con una gran estela u ola y te alejas de los manos, tu embarcación se convierte en un misil autodirigido. Si nadas detrás de una embarcación en marcha, puedes desmayarte por los gases y ahogarte. Puedes ser despedazado por la hélice. Puedes ser golpeado por una embarcación conducida por una persona borracha, inexperta o incompetente. Una fuga de combustible puede provocar una acumulación de humos en la sentina que se enciende con la electrónica del motor. Y así sucesivamente. Apagar un incendio del motor con un cubo lleno de agua. Como a alguien que sabe muy poco sobre motores, ¿por qué? La gasolina no se incendia muy fácilmente, requiere unas condiciones muy específicas. Puedes, normalmente, apagar una acerilla encendida sumergiéndola en un vaso de gasolina, sigue habiendo una pequeña posibilidad de que se encienda, así que no lo intentes. Sin embargo, cuando se enciende, no arde, sino que explota. Por lo tanto, si su motor está ardiendo con un fuego lento y constante, no es la gasolina la que se está quemando, sino el aceite del motor. Eso lo convierte en un incendio de aceite. Embarazo. El cuerpo de una mujer está diseñado para realizar esta función, y sin embargo tú, y la cosa que está creciendo dentro de ti, puede morir o matarte. Montar a caballo. Esos bauditos te matarán en un santiamén. Un buen amigo mío es un jinete de ventos y doma. No conoce a una sola persona que monte a su nivel que no lo haya hecho con las costillas rotas. La anestesia. No siento que la gente tenga suficiente respeto por lo complicado, y peligroso que es dormir a la gente. Tengo pacientes todo el tiempo que me piden que los anestesie para procedimientos de rutina que no requieren sedación, y siempre pienso que no estarían pidiendo eso si supieran cuánto entrenamiento, monitoreo y esfuerzo intensivo se necesita para mantener a alguien dormido de manera segura sin que deje de respirar. Contener la respiración mientras se bucea. Si escendes desde la profundidad con las vías respiratorias cerradas mientras respiras aire comprimido, corres un riesgo extremo de romper un pulmón, dañar los algolos o sufrir otras lesiones por sobreexpansión pulmonar. Esto se debe a que cuando se respira bajo una presión externa importante, el aire que se respira es mucho más denso y, por lo tanto, los pulmones pueden recibir más cantidad por cada respiración, pero a medida que la presión que actúa sobre usted disminuye, el aire de los pulmones se expande y, si las vías respiratorias no están abiertas, los pulmones se dañarán por la sobrepresión. Es un riesgo fácilmente evitable, pero si se ignora, las consecuencias suelen ser mortales o, al menos, permanentemente dañinas. No pasa nada si tomas aire en la superficie, te sumerges y vuelves a subir. El aire se comprime y vuelve a expandirse al mismo tamaño. El problema se produce si se respira profundamente con la botella de buceo a unos 2 metros de profundidad, y se vuelve a la superficie sin exhalar. El aire de tus pulmones se ha expandido un 20%. Reventón. Sigue respirando soplando burbujas y estarás bien. Una cita a ciegas. Llámame anticuado pero los ciegos me dan miedo. Pueden leer nuestras mentes. Las correas retráctiles para perros no te dan tanto control, y pueden causar potencialmente lesiones graves a ti o a tu perro. Los ojos de las patatas, se han rotado de color verde, pueden ser venenosos. Las patatas son miembros de la familia de las solanáceas, y son la causa más común de envenenamiento por solanina en los seres humanos. Su parte verde puede causar vómitos, diarrea, dolores de cabeza, parálisis del sistema nervioso central e incluso la muerte en casos raros. Utiliza esa cosa rara de tu pelado para sacarle los ojos. ¿Qué otra cosa parece segura pero puede ser muy peligrosa? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Suscríbete al canal!